... Grandes retos le esperan al próximo gobierno en el país, en sectores básicos de la sociedad como educación, salud y la economía hondureña. Doña Simar ahora tendrá que reestructurar, poner un ministro de educación que le entienda a educación, que sea maestro, que venga de adentro y que él sepa los problemas que existen en educación, en este caso la infraestructura dañada, deteriorada el agua potable, no tenemos condiciones pertinentes, pero debemos de comenzar semi-presencial, como siempre lo hemos dicho con ustedes, mi hermana, y con la infraestructura ya en mejores condiciones para que nuestros niños vayamos en el tiempo que nos diga los entes que controlan la salud y la pandemia. Sí, un millón doscientos mil se matricularon, cuatrocientos mil disertaron, perdón, así que quiere decir que seiscientos mil niños no fueron a los centros educativos, no estuvieron conectados por la misma situación de pobreza, que el gobierno los excluyó, porque la clase política creyó sentirse cómodamente en la oficina, no era lo mismo que tener los niños en la escuela, por lo tanto hacemos un llamado a todo el pueblo hondureño a mantener la calma, al Magisterio Prima, a todos los maestros de Honduras, que debemos de apoyar a un nuevo gobierno, el que sale pues ya nos dijo que no pudo darnos más de los pocos que nos dio, que nos quitó, ahora volver la jubilación justa y digna para todos los maestros, el imprema tiene que ser devuelto al Magisterio, contundentemente, Presidenta Xiomara, le decimos, el imprema tiene que ser administrada por los maestros. En materia de salud, un fortalecimiento completo del sistema es lo que aseguran médicos URGE, para proporcionar atención de calidad y salvar más vidas de un pueblo enfermo. En salud es importante entender que ningún gobierno ha querido hacer nada por salud y por lo tanto se requieren cambios rotundos, reestructuración completa del sistema de salud, profundizando en la atención primaria en salud, haciendo infraestructura, abasteciendo de material médico quirúrgico y de medicamentos para que a los pacientes no les falte nada en el área de salud. Y se requiere de personas con capacidad intelectual, personas honestas y personas que quieran ir a hacer el trabajo por este noble pueblo. Se debe construir policlínicos en todos los municipios del país, se debe equiparlo con lo mínimo, una máquina de rayos X, un trasonido y laboratorio de buena calidad para poder en cada municipio hacer los diagnósticos y que los pacientes vengan referidos exclusivamente a los hospitales de mayor complejidad. En la economía, varias tendrán que ser las herramientas y estratégicas para lidiar con años de endeudamiento y déficit de las estatales, con cifras en rojo. Las empresas públicas siguen siendo uno de los grandes elementos y desafíos que tendría que enfrentar esta administración, sobre todo las decisiones referentes a la ENE en cuanto a su reestructuración o por el contrario su decisión, según las recomendaciones del Fondo Monetario. La empresa de telecomunicaciones Ondutel va por una ruta similar, alrededor de menos de mil millones de lempiras es el déficit que está manejando esa empresa y cuál podría poder incrementarse en el futuro si no se toman las decisiones adecuadas. En cuanto a economía, podemos decir que es necesaria la renegociación de los tratados de libre comercio, sobre todo considerando que la productividad nacional no ha logrado ser lo suficientemente competitiva referente a las importaciones que vienen de Estados Unidos. Otro elemento importante tendría que ser el repensar o reestructurar la estrategia de reducción de la pobreza en donde estos recursos han sido utilizados, sobre todo con fines proselitistas y políticos, más que con una intención verdadera de atender las causas fundamentales de la pobreza en Honduras. Aquí, por lo tanto, entonces es necesaria las inversiones que permitan la reducción de costos de los hogares y por otro lado también les permitan incrementar su nivel de ingresos de tal forma que puedan tener un nivel de consumo mucho mayor en el tiempo. Para HCH Noticias, con imágenes de René Martínez en la edición Alejandro Flores, les informó Nirvana Velásquez.